que onda rosa peruchingui el frankie desde las vegas les tengo aquí una receta bien deliciosa vamos a preparar unos camarones estilo nuevo orlean que quedan súper súper deliciosos para cualquier fin de semana cualquier día de la semana quedan súper riquísimos pocos ingredientes los podemos encontrar en cualquier tienda y esta es la manera que vamos a preparar unos camarones estilo nuevo orlean vamos a mirar los ingredientes y les voy a explicar qué tan fácil es de preparar esto vamos a mirar entonces lo que necesitamos para preparar unos camarones estilo nuevo orlean que quedan de peluche riquísimos ok para comenzar vamos yo aquí tengo un pan de ajo así lo pueden encontrar la tienda riquísimo ese pan está bien delicioso para acompañar estos camarones estilo nuevo orlean y para comenzar vamos a necesitar sal y pimienta negra cantidad necesaria aceite también una o dos cucharaditas más o menos de aceite del más saludable que tengan vamos a ocupar dos cucharaditas de mantequilla sin sal vamos a ocupar una cucharadita y media de así lo encuentran hay de muchas marcas de muchos estilos se llama sweet chili salsa salsa de chile dulce algo así y vamos a necesitar una cucharadita de chili powder ok polvo de chile en polvo una cucharadita vamos a ocupar salsa es como un estilo soy salsa así la encuentran también ok vamos a necesitar una cucharadita también vamos a necesitar a liquid smog la smog louis liquid smog es como un estilo como puede viene siendo como como se dice smog líquido es como si fuera un estilo vinagre algo así ok una cucharadita también aquí la tengo yo ya vamos a necesitar paprika si tienen smog paprika es mejor yo que voy a poner normal regular una cucharadita también vamos a ocupar una cucharadita de orégano molido yo aquí tengo orégano seco normal lo trituré con mis manos y aquí está una cucharadita y puede ser salsa tabasco salsa de esta salsa de esta o salsa de esta la que ustedes quieran agregarle esa es ya decisión qué tipo de salsa quieren agregarle una cucharadita también ok y vamos a necesitar el jugo de un limón exprimido aquí lo tenemos ya el jugo de un limón ok y después cuando termina la receta ya si quieren agregar más limón ya depende de cada quien y esta es la manera que vamos a hacer los camarones estilo nuevo orlean si en casa ustedes tienen un artefacto como éste como éste que no tenga las líneas que sea plano es mejor como yo tengo este voy a usar este para hacerles el vídeo más fácil en caso de que no tengan un artefacto como éste pueden usar en casa una cazuela que sea plana así como este estilo que se la estoy poniendo de esta manera para que no batallan si no tienen una cazuela como ésta entonces vamos a mover esto de aquí para comenzar a darle lumbre a nuestra cazuela yo le voy a poner esto para enfrente ok para comenzar a darle lumbre aquí y comenzar el proceso no poner a términos siete seis y medio lumbre así te lo poner mejor allí lo que vaya calentando mi cazuela allí y esta es la manera que vamos a preparar unos camarones estilo nuevo orlean yo aquí tengo unos camarones bien limpiecitos lavaditos que le llaman jumbo grandonones ricos como de una libra cada uno no se crean aquí tengo una libra una libra y poquito más pero estos camarones también grandototes y miren pero ustedes pueden usar los camarones que ustedes tengan a la mano eso no importa a mí me encanta este camarón porque es grande y rinde más entonces una libra para todos estos condimentos si quieren agregarle más camarones simplemente agreguenle media cucharadita de lo que yo ya les mencioné aquí ok les voy a otra repasadita para que no se les olvide sal y pimienta negra cantidad necesaria dos cucharaditas de mantequilla sin sal aceite cantidad necesaria de más saludable que tengan una cucharadita y media de chile de este así lo encuentran una cucharadita de chile en polvo una cucharadita de wilchester salsa es como el soy salsa una cucharadita una cucharadita de de smog líquido de smog liquid smog algo así se llama así lo encuentran hay de otras marcas pueden usar el que ustedes quieran o hay otro que es una versión como ésta se llama lo encuentran donde está todas las cosas de comida china algo así una cucharadita también una cucharadita de paprika si tienen smog es mejor una cucharadita de orégano en polvo así y salsa de la casa de la que ustedes deseen puede ser tabasco cualquiera una cucharadita también limón el jugo de un limón que les repase de nuevo todo para que vuelvan a grabarse todo yo voy a poner mi cámara para atrás para hacer el proceso de esto que yo ya le di lumbre a mi cazuela y para que miren cómo vamos a preparar estos camarones estilo novarleán que se los pueden comer con un pan de ajo como el que yo les les mostré allí bien rico este pan es bien delicioso tiene ajo a medias con mantequilla bien rico y vamos entonces a la preparación esto que está calentando cómo vamos a preparar los camarones estilo novarleán yo voy a preparar todo esto aquí para mencionarles cómo vamos a comenzar el proceso ok ok entonces vamos a comenzar aquí ya tengo todo aquí listo para mencionarles cómo va a ser este proceso ok para comenzar dos cucharaditas de aceite del más saludable que ustedes tengan un promedio de unas dos cucharaditas un poquito más dos y media está bien perfecto y vamos a comenzar esto se está aquí calentando aquí ya está yo creo que bueno para que la mantequilla no se me vaya a quemar y vamos a agregar la mantequilla de esta manera ok vamos a ir poniendo de uno por uno no quise hacer una sola una sola mix para ir poniéndolo y mencionándoles aquí lo que vamos a hacer ok vamos a agregar la mantequilla de esta manera ok agregando la mantequilla no importa que no esté bien desbaratada le ponen a la alumbre ustedes ya cuando tengan calentado su cazuela a la mitad ok para que procesa sea suave y no se arrebate todos los ingredientes que vamos a agregar aquí ok vamos a comenzar a sol ya pusimos el aceite la mantequilla vamos a comenzar con el sweet chile ok vamos a poner sweet chile salsa la salsa de chile dulce de esta manera ok ahí está después de esto vamos a agregarle el polvo el chile de polvo de esta manera para ir haciendo nuestra salsa ok si miran que su cazuela está muy caliente bájenle más para que el proceso sea suave y pongan todos los ingredientes y hagan su salsa de esta manera ok vamos entonces a poner el winchester salsa es como soy salsa algo así de esta manera vamos a agregar ahora el liquid smoke de esta manera ok y aquí moviéndole suavecito para que no se les vaya a quedar esto a quemar o algo poco a poquito ok de esta manera y de último les voy a mencionar yo le voy a bajar más al número 2 porque estas cazuelas mantienen la temperatura caliente por bastante rato solo le puse a dos para que mi salsa empiece a cocinarse despacito vamos a poner la paprika el polvo de la paprika y también continuando moviéndole aquí para que la salsa se cocine rico ahora vamos a agregar el orégano ok el orégano y continuamos moviendo esto aquí ok y de último vamos a agregar el salsa que ustedes quieran picosa puede ser tabasco del chile que ustedes quieran ya es de preferencia de cada quien pero el ingrediente que lleva aquí es tabasco ok vamos a hacerlo de esta manera bien 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 y vamos a agregarle pueden agregarle ustedes puede ser ajo molido en polvo o puede ser ajo fresco bien picadito si usan ajo fresco bien picadito lo pueden agregar cuando ponen la mantequilla y el aceite a que se perfume un poco el aceite y la mantequilla y si lo usan de polvo échenlo hasta de último para que no se vaya a quemar ok y vamos a agregarle entonces el promedio de una cucharadita y media de ajo en polvo porque es como unos cinco dientes de ajo yo le voy a poner una cucharadita bien bien generosa de esta manera ok yo pienso que con una es suficiente porque no estoy usando fresco ajo y de último le vamos a agregar el jugo de limón también y aquí tenemos ya nuestra salsita vamos a hacerla bien bien esto lo vamos a llevar en su estufa puede ser menos de la mitad de juego a la temperatura mediano juego un poquito menos de mediano juego a que esto empiece como a querer hervir que se yo van a ser una salsita bien 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 rica que hay aquí una salsita bien deliciosa yo le bajé mi volumen porque estas cazuelas mantienen lo caliente no quiero que se me vaya a quemar mi salsita y solo vamos a poner aquí esto así y vamos a necesitar también a perejil picadito para de último ponerle a nuestros camarones ok vamos a hacer la salsita yo voy a llevarla que empiece a calentar bien 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 la salsita de esta manera ok voy a llevarla aquí y ahorita vamos a continuar con esto para yo terminar mi salsita ok ok entonces aquí como miran la salsita ya empezó a trabajar aquí miren ya está como como quien dice hirviendo a juego menos de la mitad un poquito y esta salsita prácticamente ya está ok es un promedio de unos 5 a 10 minutos hasta que empiece a hervir y ya le apagan ok y la salsita la vamos a dejar que se enfríe por lo menos 15 o 20 minutos yo la voy a apagar y la voy a retirar de donde cocine para que enfríe el tiempo necesario que se necesite ok vamos a esperar que enfríe depende que tipo de cazuela tiene no vayan a dejarla sola para que no se les vaya a seguir cocinando y si la miran que está muy espesa agreguenle limón más cantidad necesaria para que quede más más líquido ok que no les vaya a quedar tampoco demasiado líquido porque vamos a poner los camarones aquí después de que la salsita enfríe le puse otro limón son dos limones el jugo de dos limones ok un poco de ruido aquí mueve las manos y lo vamos a dejar que enfríe por lo menos de 10 a 15 minutos que la salsita enfríe de esta manera ok y yo voy a esperar que enfríe entonces para mostrarles y terminar el video entonces aquí mi salsita ya enfrío y vamos a hacerlo de esta manera ok ya cuando esté la salsita fría vamos a poner nuestros camarones de esta manera ok bien acomodaditos todos y lo vamos a dejar por unos una media hora así yo le estoy haciendo la receta como es pero ahorita les voy a dar la opción si ustedes ya quieren de una vez cocinarlos así de pronto pueden hacerlo ya es decisión de cada quien si los quieren cocinar luego rápido ok pero le estoy haciendo como va la receta después de haberlos puesto así en la cazuela como yo lo estoy acomodando aquí lo vamos a dejar que se enfríe todavía una media hora como quien dice lo vamos a dejar a que se marinen un ejemplo ok ya después cuando ya lo vamos a cocinar los vamos a poner en el horno a 400 grados por 10 minutos y los voltea un promedio de unos 10-15 minutos cocinados por los dos lados y ahí está así quedan unos camarones estilo no borlean aquí está hazte cuenta que yo los puse al horno yo le voy a dar juego aquí a mediano para terminarles la receta pero así como yo les mencioné después acomodarlos aquí los dejan que sigan enfriendo como quien dice marinándose por media hora los meten al horno por 15 minutos a 400 grados los voltean por unos 5 minutos cada lado y ya están los camarones pero para yo hacerles el video más fácil y la manera que lo hagan en casa y no tengan tanto complicación para una comida así yo los puse aquí yo no voy a esperar media hora simplemente lo voy a marinar así como ya lo estoy haciendo yo aquí ya le di juego para cocinarlos y aquí vamos a agregarle el perejil y vamos a terminar esto para que miren la terminación de los camarones estilo no borlean ok y así se miran bien deliciosos riquísimos y le voy a dar vuelta aquí para que miren unos camarones estilo no borlean bien deliciosos con una botana ustedes pueden acompañarlo con lo que ustedes quieran yo voy a terminarlos unos 5 minutos o 4 por cada lado los camarones y listo vamos a agregar el perejil y aquí mismo este va a ser nuestro plato donde vamos a comer entonces aquí mis camarones ya empiezan a cocinarse yo les voy a dar una volteada a todos ya hay que darles una volteada unos 3 minutos o 4 por cada lado le apagan a su cazuela agregan su perejil y la sal y la pimienta negra cantidad necesaria voy a voltearlos para ponerles la la pimienta negra molida cantidad necesaria si no les gusta no le pongan pero sal si ya saben todo el tiempo sal cantidad necesaria ya saben ustedes que ya los volteé todos yo voy a agregarle un poquito de sal una media cucharadita más o menos así un por medio una media cucharadita y ahí está también le voy a poner su pimienta negra molida una pizquita un cuartito de cuchara y ahí está ya vamos a darle unos 4 minutos por cada lado yo lo voy a mover para no ser muy grande el vídeo pero a ustedes ya le dan 4 minutos por cada lado ya que ustedes miren que ya están en su punto cocinados y listo y estos son unos camarones estilo no borlean bien deliciosos de la manera más rápida que se puedan hacer para que no se desesperen vamos a agregarle entonces el perejil ok de esta manera voy a mover mi perejil ok de esta manera y ahí tienen unos camarones estilo no borlean deliciosos yo voy a retirar de aquí porque aquí va a ser mi plato donde yo voy a servirme aquí mismo ok Para que no siga cocinando Voy a mover mi cámara También Y aquí tienen unos Camarones Estilo Nuevo León Deliciosos Y esta es la manera que Se comen, pueden usar ustedes El pan que ustedes quieran Pero aquí tengo un pan de ajo bien delicioso Y esta es la manera que se comen Mojan su pan Wow Oh my Mmm Aquí tengo yo aguacate también Oh my Vamos a la prueba entonces A sacrificarme por ustedes un momento Ojalá les guste la receta La preparen en casa Que queda súper deliciosa Unos camarones Estilo Nuevo León Y ya sabe raza puro para adelante Y para atrás Ni para agarrar impulso Camarones estilo Nuevo León Riquísimos Yo voy a mojar el pancito Así como Les mostré ahorita un segundo Y Wow Me voy a travesar un segundo aquí Oh my Oh my god Mmm Super, super deliciosísimo Esto Mmm Aquí tiene raza Unos camarones Estilo Nuevo León Super deliciosos Ojalá les guste la receta La preparen en casa Ya saben Su amigo Peluchín En YouTube El Frankie de las Vegas Camarones estilo Nuevo León Super deliciosos Este es mi plato Riquísimos Riquísimos